En este momento llega, llega, dígale usted Kike. No, dilo tú Sanabra, dilo tú. No hay que acontecer de que tú lo digas. ¡Se te olvidó! ¡Grandes Ligas! Pero buenas capas, para ver acá. Dime qué es lo que pasa con la tipa. Tengo que contar. ¡Wei, wei, wei! ¡Quítale la mano! ¡Vale, dale, dale! Me estás pasando una situación personal, oye. Y para estar desacatada, mi esposa. Lamentablemente está desacatada. ¿Por qué? ¿Por qué no vive aquí, manito? ¡Vocala! ¡Wei, wei, wei! ¡Dale! Oye, como que dice, Hey, maa, yo no te voy a decir naa. Y tú en la calle no quieres parar. Y te la pasas con un bien y baja. Yo también me voy a desacatar. Suéltalo, marito. Y te la pasas con un bien y baja. Yo también me voy a desacatar. ¡Súme esa vaina! ¡Voy, wei, wei! ¡Voy, wei! ¡No te la pasas con un bien y baja! Yo también me voy a desacatar. Yo la tengo a desfina. Yo en la casa no quieres parar. Yo en la casa no cumple el mal. Yo también me voy a desacatar. Te la pasas con un bien y baja. Déjame que lo hace la tope de calma. ¡Ah! Que te la pases con un bien y baja este conflicto. ¡Eh! Me voy a desacatar. ¡Eh! Me dice que sale con un coro de amiga Me deja solo con una falacia Y subiendo fotos con pilas de bebidas En el que concierto y me abriendo con todo el mundo Hay porque tú, voy a borrar mi rumbo Má, voy pa' la calle a concesinos en el debo Y si no vemos ni la conocemos Si tú quieres coger por tu lado Te pasamos que tengas cuidado Te coge con un fuleno y con un fulalito Te lo tengo yo marqueado Si tú quieres coger por tu lado Te deseamos que tengas cuidado Te deseamos coger por tu lado Te lo tengo yo marqueado Y si tú nada más me quieres caselando Haciendo metido a ser cartero para mí Y si tú quieres coger lo que yo amo Te digo lo que son, lo que son de todo Te desea tuyo, papi, deja tu celo Fíjate que haces las cosas en las malas Te deseamos que te preocupes Y la que se te preocupa en el debo De lo que se encenda Si cuando te vienes uno no me prenda Cuando tú veas que el carro lo prende Que ya no me interesa Que ya que ya no me interesa Yo me puedo desacartar Y por mí no se sorprenda Si te vienes uno no también prenda Cuando tú veas que el carro lo prende Que ya no me interesa Cuando yo contigo ya no me interesa Yo me puedo desacartar Exclusivo para PoderUrbano.net No te voyes un ant-todo Y por mí no me interesa Yo me quiero desacartar Eso debía desacartar Gracias por ver el video